La naturaleza, es un lugar hermoso, donde habitan muchos animales, ya sean terrestres, acuáticos, aéreos, etc. Sin embargo el hombre está destruyendo este lugar, matando o vendiendo a algunos animales. Pero los más afectados son los pobres animales, ya que por culpa del hombre todo está desapareciendo. Se puede decir que, el hombre puede causar tanto destrozo que puede extinguir algunas especies animales, y es por eso que en este video verás, los 5 animales extintos por el hombre. Puesto número 5. Dodo. El dodo fue una ave que se caracterizaba por no volar, tenía una gran semejanza a una gallina, pero la única diferencia era el gran pico que tiene el dodo. Una característica que tiene el dodo es que vivió en la era del hielo. Su gran plumaje lo protegía de bajas temperaturas. El dodo era un animal inútil, ya que para cazar comida era muy lento. Los dodos ponían sus huevos en cualquier lugar ya sea en el piso plano. Pero los animales carroñeros eran los que se comían aquellos huevos de los dodos. Aquí pueden ver la última hembra de la especie del dodo. Ahí va la última hembra. Puesto número 4. León marino japonés. El león marino japonés es un animal extinto. Vivía en los mares de Japón. Era un animal sociable se caracterizaba por tener en la piel una capa de grasa, que le ayudaba a mantener el calor y la flotabilidad en el agua. El león marino japonés tenía unos grandes ojos, que le ayudaban a percibir con más claridad los tonos de luz bajos en el agua. Sus grandes aletas le permiten nadar más rápido en el agua, y le proporcionan una gran movilidad en el piso terrestre o en el hielo. Puesto número 3. Mamut. El mamut fue un animal legendario que habitó hace más de 150 millones de años. En la era del hielo, su grande y la nudo pelaje lo protegía y lo mantenía cálido de bajas temperaturas. El mamut era un animal que podía medir entre 3 o 4 metros de altura y pesaba entre 5 o 6 toneladas. El mamut fue un animal que tenía una fuerza sobrenatural. Un claro ejemplo es en la famosa película. La era del hielo. Pero a pesar de que el mamut se haya extinto, el mamut reencarnaría en un elefante. Pero la diferencia son los grandes colmillos y el pelaje peludo. Puesto número 2. Delfín rosado. El delfín rosado es un animal que no está extinto. Pero ya son muy pocos los de su especie y es por eso que está en este top. El delfín rosado es un cetáceo que habita en los ríos del Amazonas y el río Orinoco. Este delfín puede medir como 2.5 metros y el peso de un delfín rosado puede ser de 185 kilos. En los delfines machos su color es más evidente. Mientras que el de las hembras es un poco menos evidente. Es decir, el macho tiene un color más rosado en cambio la hembra no. Puesto número 1. Tigre blanco o tigre polar. Este tigre es un animal que ya casi está en peligro de extinción. Su especie es muy escasa. El tigre blanco habita en los polos del sureste de Asia y en el centro del sur de la India. Este tigre es un animal que se caracteriza por ser un animal muy agresivo. Su capacidad para moverse por el agua son brutales. Si ven a una presa no duraran en atacar. Sus movimientos en el agua son muy rápidos. Este tigre en algunas ocasiones fue capturado y llevado a algunos circos. Y un claro ejemplo es el circo de los hermanos Gasca. Aunque yo esperaba que el tigre lo atacara. No sucedió. Y la reflexión que debemos hacernos es. Que nosotros debemos cuidar a la naturaleza porque es el lugar en el que viven los animales. Y debemos ser conscientes de que los animales son seres vivos que necesitan de nuestro cuidado. Así que comenta ahí abajo. Hashtag salvemos la naturaleza. Me harías muy feliz comentándolo. También desearía que visiten el canal de mi amigo. RxP8Games. Su contenido es muy bueno y espero que se suscriban a su canal. Y bueno gente espero que el video les haya gustado. Los invito a suscribirse a este canal para ver más contenido entretenido. Bueno gente espero que se suscriban denle manito arriba. Suscríbanse y activen la campanita. Ok adiós. Chau.